Cristian Nodal Casu Cristian Nodal Casu Cristian Nodal Casu Cristian Nodal Cristian Nodal Ángela Aguilar Casu Cristian Nodal Cristian Nodal Casu Ángela Aguilar Cristian Nodal Academia de Grabación Los Grammy Lady Gaga Cristian Nodal Cristian Nodal Casu mostró la nueva habitación de su hija tras su separación de Cristian Nodal Aseguran que Casu está embarazada de Cristian Nodal Casu compartió una foto de su bebé y mostró él Especial regalo de Nicky Nicole Casu lució un look total witte que dejó al descubierto su increíble panza de embarazada Noticias Cecilia Caramelito Carrizo Mi hermano fue un ejemplo de dignidad Maricler con mucha luz y apuro verde Él Refugio definitivo de Gapsi Pizoleo Caras Cristian nos sorprendió al revelar quienes serán para los ganadores de Gran Hermano Para brisas top 4 Estos son los sedanes medianos que sobreviven en la categoría Compartí esta nota Cristian Nodal anunció hace unos días un nuevo noviazgo con una cantante mexicana luego de que éste se separara de Casu hace poco más de un mes Recordemos que Cristian Nodal y la cantante argentina tuvieron una hija hace menos de un año Inti es el nombre que fue elegido para la pequeña El 23 de mayo pasado Casu y Cristian Nodal sorprendieron a todos sus seguidores en redes al anunciar que se separaron luego de casi dos años en pareja y con una pequeña hija de ocho meses Ambos cantantes publicaron de forma conjunta que la relación no daba para más por lo que se separaban para poder mantener bien el vínculo por su hija Por medio de las historias de Instagram tanto Casu como Cristian Nodal dieron a conocer su separación ha llegado él Momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados arranca el texto que compartió el cantante mexicano Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes Especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y Llevaré siempre eso recuerdo con cariño Sentenció para finalizar el comunicado Cristian Nodal y Ángela Aguilar quienes colaboraron en una canción en 2020 Se mostraron muy pegados y cariñosos Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar sentenciaron al ser consultados por su presente A menos de un mes de confirmar su separación con Casu Cristian Nodal confirmó por medio de Hola que hoy en día se encuentra en una relación con una cantante mexicana Según comentan ambos cantantes el momento en que se conocieron fue después de que Cristian Nodal se separará de Casu Pero nadie creyó esa historia al haber pasado nada más que un mes de dicho momento Esto no es una nueva relación es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar detalló en la entrevista Ángela Aguilar dejando abierta la posibilidad de que ellos se habrían enamorado antes pero por su relación con la cantante argentina tuvieron que poner en pausa El nombre de Ángela Aguilar se hizo viral luego de que se acciera pública su relación con el cantante Cristian Nodal Ella es una joven cantante mexicana de 20 años nació en Estados Unidos en 2003 mientras su padre Pepe Aguilar estaba de gira por dicho país Ya en 2012 grabó su primer álbum junto a su hermano Leonardo Aguilar Nueva Tradición Ya en 2018 se unió a su padre en el tour Jaripeo Sin Fronteras que se presentó tanto en Mexivo como en Estados Unidos En el año 2019 realizó una presentación única de la canción Seattle en la página de la Academia de Grabación Los Grammy Con el permisto de Lady Gaga Según se descubrió Ángela Aguilar conoció a Cristian Nodal por el año 2020 cuando juntos realizaron la canción y el vídeo Dime como quieres Desde ese momento se notó la gran química que tenían ambos En dicho momento Cristian Nodal admitió tener mucho cariño y respeto por la familia Aguilar y que se sentía honrado de poder realizar este tema junto a la joven VDV